Ánimo, pues vamos a informar, hoy correspondía informar sobre seguridad, pero por la situación de Acapulco, de Guerrero, vamos a dejar el tiempo para seguir informando sobre los avances en los trabajos de atención, reconstrucción en Acapulco. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la situación en Acapulco? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a comenzar, si ya están, adelante. Así es lo que vamos a... Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Bueno, pues... Evelyn, gobernadora de Guerrero, ¿qué nos puedes informar? Escuchamos. Muy buenos días, presidente. Bueno, pues vamos a iniciar informando sobre lo que más nos duele, que es la pérdida de vidas humanas. Continuamos con este reporte preliminar que nos da la Fiscalía General del Estado, aún de 46 personas fallecidas. Es importante aclarar que se está trabajando, que se atendieron durante el día de ayer y la madrugada de hoy, incluso varios reportes que afortunadamente fueron negativos. Entonces, se mantiene el número de 46 personas fallecidas, lo mismo para las personas que han sido reportadas como desaparecidas, cuyo número se mantiene en 58 personas. Y sobre este punto, presidente, informar que gracias al programa Emergente de Búsqueda, que ampliamos ya ese programa a más de 30 brigadas, hemos localizado a 214 personas que no tenían ningún tipo de comunicación con sus seres queridos. Entonces, ya se está atendiendo. También ya se están sumando elementos de la Fiscalía General de la Ciudad de México que están con elementos especialistas en búsqueda de personas y nos están apoyando también con la Comisión de Búsqueda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y estamos a marchas forzadas trabajando en la búsqueda y localización de personas. Y para atender el resto de todas las tareas encargadas aquí en el Estado, tenemos un despliegue de más de 1.500 personas realizando diferentes actividades, entre las que destacan la liberación de 20 arterias viales ya de Acapulco, que incluyen los accesos del norte, poniente, oriente, las avenidas, como ayer comentaba, de la escénica, Metlapil, Bulepar de las Naciones, Puerto Margués, Cayaco, que significan alrededor de 44 kilómetros lineales. Y continuamos con el programa gratuito de entrega de pipas con agua limpia y clorada, que el día de ayer estuvimos haciendo recorrido. Yo estuve en el municipio de Coyuca de Benítez, que también tuvo algunas afectaciones. Fuimos abajo del ejido, a unas comunidades, y ayer se sumó 1.120.000 litros que fueron entregados ya a estas comunidades y a estas colonias en donde hace falta el agua. Continuamos con los siete comedores comunitarios, con capacidad hasta para 4.000 raciones diarias, con los refugios temporales. Y bueno, pues continuamos, presidente, trabajando en el territorio, en todas y cada una de las acciones que nos han sido asignadas. Y bueno, pues trabajamos por levantar a nuestro querido Acapulco, presidente. Muy bien, Evelyn, pues nos vamos a ver por la tarde. Vamos a tener allá la reunión de evaluación. Si está por ahí con ustedes Ariana Montiel, la secretaria de Bienestar.